En el caso de Nicaragua, que este acercamiento de Irán no es nuevo. Irán, durante los años de Mahmoud Ahmed y Nayar, hizo presencia en Nicaragua. Nosotros, desde la oposición, hicimos un inventario muy detallado, que fue publicado en un momento por el Woodrow Wilson Center, de todas las promesas de Irán de cooperación técnica de desarrollo para Nicaragua. Y quiero usar el caso nicaragüense como un ejemplo concreto. Que cada vez que el dictador de Irán, aún con distintos nombres, ha hecho presencia en nuestros países, ha hecho promesas vacías. Hemos monitoreado a lo largo de 10 años toda esa cooperación técnica y no ha llegado un centavo a los más pobres. Porque ese es el argumento que tienen los dictadores, que esta es una cooperación diplomática en el marco del derecho que tienen los países de poder establecer este tipo de convenios. Queremos decirnos como demócratas, nosotros creemos en un mundo multilateral, creemos en la diplomacia, creemos en la cooperación con nuestros pueblos, en lo que rechazamos de forma contundente, es la relación entre dictadores para fines estrictamente de tortura, de represión, de construcción, de regímenes que le roban la libertad a la gente. Si existiese entre nuestros pueblos una verdadera relación de fraternidad, estaríamos en otro contexto aplaudiendo este acercamiento. En otras palabras, desde Nicaragua no tenemos absolutamente nada contra el pueblo de Irán, todo lo contrario, respetamos al pueblo de Irán, amamos al pueblo de Irán, rechazamos a su dictador. Eso es importante que se sepa. Y tomando este ejemplo, la cooperación técnica que se ha dado hacia Nicaragua es solamente de palabras. Un ejemplo con el que quiero finalizar es con el sufrimiento del pueblo de Venezuela, al cual en el caso de Nicaragua le llegaron casi 6 mil millones de dólares, tomados del patrimonio del pueblo de Venezuela. Ese dinero llegó a los bolsillos de la familia Ortega, no llegó a los más pobres. Estamos viendo que la cooperación entre dictadores es para comprar armas, para fortalecer sus métodos de espionaje, para enriquecer a su círculo inmediato, nunca para ayudar a nuestro pueblo. Por eso le estamos llamando a esto el Tour de la Vergüenza.